Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar. En este caso, en el Metropolitano Roberto Meléndez, la selección cafetera Colombia, una selección que me encanta, para mí hoy por hoy junto a Chile es de las mejores. Entonces, frente a Venezuela, Colombia viene de ganar 1-0 a Estados Unidos por Copa América, perdía 2-0 con Chile, recordemos que a Estados Unidos le ganó por el tercer puesto, salió tercero en la Copa, 2-0 perdía con Chile, 0-0 empataba con Perú, 3-2 le perdía con Costa Rica y le ganaba 2-1 a Paraguay. El equipo venezolano viene de perder 4-1 con Argentina por Copa América, empató a 1 con México, 1-0 le ganaba Uruguay, 1-0 le ganaba Jamaica y 1-1 empataba con Guatemala, pero está jugando bastante bien el equipo venezolano. Últimos partidos entre sí por Copa América, le ganó Venezuela en la 2015, vieron que se jugaban dos Copa América seguidas, ese cachivache, ese desastre que hicieron. 1-0 ganaba también Venezuela por eliminatorias de local, 1-1 empataban en Colombia también por eliminatorias, 2-0 ganaba Colombia Uruguay, un amistoso el 3 de septiembre de 2010. La ubicación en la tabla, Colombia está 5-10 y el equipo de venezolano, Venezuela está último con un punto, pero lo veo un poquito mejor, pasa que justo le toca Colombia de visita, ahí te quiero ver en la foto. Bueno, el equipo colombiano va a ir con Ospina, Farid Díaz, Jason Murillo, Oscar Murillo, Estefan Medina, Carlos Sánchez, Sebastián Pérez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Magneli Torres y Carlito Vaca. Un equipazo, ¿no? Desde los colombianos. Dani Hernández, Batajar en Venezuela, Alexander González, Wilker Ángel, Oswaldo Vizcarrondo, que es un peligro, es un peligro. Roy Fletcher, Tomás Rincón, Adalberto Peña Aranda, Arquímedes Figuera, Juan Añor, Salomón Rondón y Josef Martínez. Completan la plantilla posible titular, que me gusta, pero lo veo difícil allá, allá en Colombia. Lo veo difícil este partido para los venezolanos, pero lo veo difícil que clasifique, pero me gusta como está jugando, está jugando suelto, jugando al fútbol. Aparte se van a enfrentar con otro equipo que también juega al fútbol, pero con jugadores como el equipo de Colombia, que anda muy bien. Así que vemos entre 1-0 a 2-0 el triunfo colombiano. Vamos a ir por un 2-0 con Carlos Vaca como el que más posibilidades tiene de marcar. Por un 2-0, porcentaje acá sí va a ser un poquitito más alto, 60% para el triunfo colombiano, 30% para empate, 10% para el equipo venezolano. Como siempre digo, para la hora de apostar, más allá del pronóstico real que se dice que va a ganar Colombia, atentos a los porcentajes. Una cosa es 60, otra cosa es 50, otra cosa es 40, otra cosa es 30, otra cosa es 10. Son posibilidades, por lo menos las que vemos nosotros. Así que a la hora de apostar tenés que fijarte más que nada a los porcentajes. Por lo menos lo que nosotros creemos, porque cada uno hace lo que le parece, pero me parece que por ahí tiene que ir y ahí decidir. Bueno, abajo en descripción agréguense al Instagram, que por ahí van a ir los Parlay. Así que les pido que se agreguen ahí, que es solamente por ahí, por Instagram van a los Parlay. Así que no les queda otra que si quieren los Parlay sumarse ahí. No se olviden de ayudar, ponen en YouTube. Los que saben y los que no saben, se agregan al Facebook personal también ahí en descripción y me preguntan cómo ayudar. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.